No vamos a aflojar porque la seguridad es tranquilidad, es más calidad de vida para la gente, es más libertad para todos los ciudadanos. Muy buen trabajo, muchas gracias por haber alcanzado este hito y a todo el equipo del Ministerio de Seguridad y la Policía de la Ciudad. En la ciudad trabajamos primero que nada para prevenir los delitos, para que no ocurran. Y eso lo hacemos con todos los policías que están en la calle, de a pie, con los patrulleros que circulan, con las motos que están vigilando, pero también lo hacemos con tecnología, con un sistema de videovigilancia potente. El 75% de la ciudad esté cubierto por cámaras de seguridad, es una tranquilidad. Es una tranquilidad para los trabajadores, para las familias que pueden salir a la calle seguros, para los comerciantes que tienen su local cuidado, protegido, y también para los jueces y fiscales que cuentan con pruebas contundentes para poder meter a los delincuentes presos. En la ciudad tenemos una convicción muy clara. A la gente honesta, trabajadora, que se levanta todos los días para ir a cumplir con su tarea, que se esfuerza, hay que protegerla. Y a los delincuentes que rompen la ley, hay que caerles con todo el peso de la ley. Hace poco más de 4 años, en la ciudad teníamos algo más de 2.000 cámaras. Hoy tenemos cerca de 15.000 cámaras. Y eso se pudo hacer porque teníamos un norte, un objetivo claro, y trazamos un plan, y lo llevamos adelante ese plan. Que quede claro, en la Ciudad de Buenos Aires y en la Argentina se puede gestionar con eficiencia, como decía Jorge, se pueden asumir compromisos y cumplirlos, cumplir con la palabra. Se pueden hacer cambios que le mejoren la vida a la gente. Y no vamos a aflojar, vamos a seguir adelante, la seguridad es innegociable, aunque nos quiten los fondos para la seguridad, aunque no nos dejen importar las tasers, aunque no reciban los detenidos en el Servicio Penitenciario Federal, aunque un juez amigo nos interrumpa el uso del sistema de reconocimiento facial, no vamos a aflojar porque la seguridad es tranquilidad, es más calidad de vida para la gente, es más libertad para todos los ciudadanos. Muchas gracias.